Hoy es el día que vamos a integrar los nuevos coches de la Policía y los Carabinieri en Italia. Somos muy orgullosos de poder vender estos coches a la Policía y Carabinieri. Es un trabajo de concerto con el equipo de Tecnici Spagnoli. Estamos muy contentos del resultado y estamos fieles de esta importante victoria. En el próximo mes de la próxima entrega con las primeras 1000 autos. Nos esperamos de poder concluir la fornitura en el próximo dos años con más de 4.000 unitas. ¡Gracias!